La Universidad Técnica del Norte, creada por el Dr. Antonio Pozo Salgado, el 18 de julio de 1986. Tenemos a su escudo que tiene las siguientes características. Una circunferencia de color rojo y borde negro, en el cual se ubica el nombre institucional de la Universidad UTN. En la parte superior, leyenda en latín, Scientia et Technicus Inservitium Populi, que significa Ciencia Técnica al Servicio del Pueblo. En la parte inferior, tenemos al volcán Inbabura, con dos ramas de olivo a cada extremo. También tenemos a las siglas de la institución UTN. Representa el nombre de la institución. Contamos con el himno a la Universidad Técnica del Norte, letra Dr. Antonio Pozo Salgado y su música Agustín Ramón Martín. A continuación, la misión de la universidad. La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, pública y acreditada. Forma profesionales de excelencia, críticos, humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad social. Genera, fomenta y ejecuta procesos de investigación, de transferencia, de saberes, de conocimientos científicos, de tecnológicos y de innovación. Se vincula con la comunidad, con criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del país. También la universidad contiene una visión que dice así. La Universidad Técnica del Norte en el año 2020 será un referente regional y nacional en la formación de profesionales en el desarrollo de pensamiento, ciencia, tecnología, investigación, innovación y vinculación con estándares de calidad internacional en todos sus procesos. Será la respuesta académica a la demanda social y productiva que aporta para la transformación y la sustentabilidad. Los valores de la UTN son honestidad, respeto, justicia, responsabilidad, laboriosidad, creatividad, creatividad, perseverancia, paz, tolerancia, libertad, lealtad y solidaridad. Las actuales autoridades de la UTN son Dr. Marcelo Ceballos Vallejos en calidad de rector académico y el Dr. Miguel Naranjo Toro como vicerector de la misma. La Universidad Técnica del Norte cuenta con una extensión de 102.460 m2 en los cuales encontramos varias facultades como FECID o Facultad de Educación y Ciencia y Tecnología. Aquí encontramos carreras con Psicología Educativa, Psicología General, Artes Plásticas, Publicidad, Diseño Geográfico, Gestión y Desarrollo Social, Relaciones Públicas, Secretaría de Ejecutivo en Español, Inglés, Parvularia, Entrenamiento Deportivo, Educación General Básica, Física y Matemática. También encontramos otra facultad que es la FACAE o Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Aquí encontramos carreras con Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Economía, Mención Finanzas, Mercadotecnia, Gastronomía, Turismo y Derecho. Otra de las facultades es la FICAIA o Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Aquí encontramos carreras como Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Agronegocios, Avaluos y Catastros, Ingeniería en Agropecuaria, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Energías Renovables. La siguiente facultad se encuentra en FSS o Facultad de Ciencias de la Salud. Las carreras que se encuentran aquí son Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Medicina. En la siguiente facultad se encuentra en FICAIA o Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. Estas carreras son Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Redes de la Comunicación, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Software, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Textil, Ingeniería en Mantenimiento Automotriz y la Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico. Dentro de este instituto de posgrado se encuentran las distintas maestrías en donde se deben aplicar de la carrera que se debe tratar, como por ejemplo, hay maestría en gestión sustentable de los recursos naturales, maestría en gestión integral de cuentas hidrográficas, maestría en Ingeniería de Software, maestría en Contabilidad y Auditoría, maestría en gestión de la calidad de la educación y maestría en gestión de agroempresas y agronegocios. Aquí podemos encontrar el Centro de Salud Tipo B de Bienestar Universitario, el Auditorio Agustín Cueva, donde se realizan todo tipo de eventos, como conferencias, presentaciones culturales o cualquier temática educativa que sea tratada en la Universidad Técnica del Norte. Tenemos también el Polideportivo, que trata todo tipo de actividad física. Junto a las facultades FICA y Ficaya, podemos divisar la Biblioteca, donde se recolecta y almacena información necesaria para un buen desarrollo académico. Tenemos la Biblioteca, que es una sala de estudio virtual para reforzar el conocimiento mediante la tecnología. Contamos también con canchas sintéticas, bar universitario, la editorial estudiantil, el complejo acuático, donde se realiza la natación. También tenemos el gimnasio, canchas de básquet y un sinfín de áreas verdes para el deleite de quienes visitan esta gloriosa universidad. La Universidad Técnica del Norte también cuenta con un departamento de Sistema de Nivelación y Admisión, ubicado al lado del complejo acuático. Esta gloriosa universidad cuenta con diversos espacios verdes que sirven para recreación e interacción de nuestra querida comunidad universitaria. ¡Vamos, mujer! ¡Gracias! ¡Gracias!